esto sería ya más o menos todos los volúmenes que vamos creando y tenemos acá inserta un objeto que me dé cierta escala esto es una superficie una superficie rectangular que dependiendo de si es una o dos personas le digo una dimensión en el ancho y una dimensión en el alto y sobre esto, esto ya le mostré en la clase pasada con los arbustos sobre esto apliqué dos mapas si quieren lo volvemos a hacer acá yo voy a poner cambiar pero ustedes van a aplicar un nuevo material no sé si lo tengo a la librería de personas a ver si tengo acá el de mapa de textura y también esta si quiero puedo cambiar cambiemos la persona ahora que está de espalda y aplicamos en el canal de transparencia acá yo voy a poner cambiar el mapa de opacidad del mismo de la misma textura bueno y ahora tenemos esta persona de la misma manera ustedes pueden agregar árboles y algunos otros objetos de todos los elementos que venimos creando hasta ahora los junté ninguno está en escala todo es demasiado abstracto y pobre pero la idea es que hagamos una vista con iluminación artificial puntual y direccional que es lo que creamos recién entonces tenemos del edificio la iluminación puntual que creamos recién en esta superficie también le puse una luz puntual de un color celeste o sea desde el panel de iluminación ustedes pueden ver cuál es cada luz esta luz es una sola fuente de luz puntual y allá vamos a elegir dos acá están las tres luces veamos un renderizado de este es la iluminación o el efecto de la iluminación de este de este edificio que es la que consideraba que es principal y esta otra luz apenas como para sacarle esa sombra negra pero si quisiéramos también tener más efectos agregamos una luz direccional todo esto le estoy mostrando lo hice de la misma manera que les mostré hace un rato lo que hice es atenuar la sombra negra que teníamos hace rato atenuar la sombra nada más esta vista cercana queremos crearle ahora un fondo una manera de hacer ese fondo era poniendo en este entorno este cielo nocturno vamos a crear un cielo físico y yo voy a eliminar este cielo físico que está creado picando con el botón derecho eliminar pongo sí vamos a crear ahora pique acá entorno signo más se abre esta ventana de librería de rinoceros pico acá más tipos en entorno básico y en ese entorno básico se abre estas opciones que dice imagen de fondo pico acá y busco en la librería de tipos de textura de rinoceros y acá dice textura de cielo físico hay una clase anterior no a la anterior sino a la otra que no lo pude hacer pero si ustedes han visto el video subido en clase editado en el aula está agregada esta parte así que si bien no lo han visto en clase ahora lo repito pero en el video subido en el aula virtual está agregado esta parte porque la vez pasada no se activaba ahora sí en este cielo físico tenemos acá un mapa elegimos un lugar podríamos dijimos agregar latitud longitud si es que sabemos con detalles si no picamos en Santiago de Chile Tucumán no existe no aparece acá dentro de la lista de las ciudades lo más cercano sería Santiago de Chile y podríamos elegir ya acá en el visor vamos viendo un cielo más bien del atardecer podría ser ahí probemos ahí podría ser algo así hay que tener cuidado acá yo ya lo estoy viendo la forma en que se ve este edificio con respecto a la forma que se ve el fondo realmente es fea ¿por qué? porque hay un gran contraste entre la forma o el lenguaje de cómo se visualiza este edificio con el mapa con respecto a la nitidez o a la realidad de este cielo del atardecer bueno esas son las cosas que uno tiene que tener cuidado a la hora de elegir un entorno podríamos dejar esta pero también podríamos trabajar de otra manera lo voy a eliminar lo voy a eliminar a este fondo a este entorno y veamos si creamos un mapa o creamos un plano con un mapa esto también ya les mostré la clase pasada así que no lo voy a hacer de cero sino simplemente mostrarles que lo que hice es poner una superficie acá atrás y esta superficie yo lo fui digamos poniendo de una manera inclinada para que la foto que utilice no esté a veces muy perpendicular y muy visible y lo moví con el gámbal fui dándole altura más o menos una escala y acá lo que tiene es aplicado en el canal de textura una fotografía cuando elijo la fotografía tengo que ver la perspectiva que tiene la fotografía con respecto a la perspectiva con la que yo estoy trabajando aceptar y veamos como se ve en el renderizado tengo la proyección de esta malla en el fondo eso no es correcto porque supuestamente esto es el fondo es un mapa entonces corrijo esa luz esa luz es esta a ver vamos a poner en forma sombreada es esta luz voy a las propiedades y no me interesa esa sombra no me interesa porque me proyecta sobre la superficie que tengo ahí volvamos a la vista renderizada y la sombra que si me interesa es esta de la ventana pero miren como lo he pensado que se venga hacia adelante y el fondo no tenga esa proyección bueno acá se ve algo del efecto por supuesto este render si me presentan algo así desaprobado es muy fea pero son maneras de conseguir efectos solamente está pensado en función al efecto de la luz ¿no? a través de la ventana este podría ser una vista cercana por supuesto tiene sus problemas varios problemas ¿cómo iluminas las personas? la persona tendría que estar acá debajo de esta luz para que se ilumine ¿no? acá hay una luz puntual omni o luz este multidireccional y esta persona debería haber ido ahí veamos si podemos hacerlo aparte que se ve en verdad la verdad está chateada está está inclinada con respecto a la perspectiva con la cámara sí a ver si puedo sí también sí podría ser yo lo estoy haciendo a ojo a ver si podemos lograr eso iluminate bueno claro podría ser una luz focal bueno y así bueno pero eso podría ir trabajando más si quiere una luz focal además este techo también no está en escala hay muchas cosas acá justamente porque solamente lo que quiero es ver cómo se ilumina hay una luz direccional también bueno alguna pregunta hasta acá no 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 no